Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo en la semana política quizá más importante del año. Porque el próximo sábado, como ustedes saben, vamos a resolver varios misterios. Nos vamos a enterar de gente que decide ser candidata para representarnos, aunque después no nos represente. Pero no viene el caso porque no quiero ser maleducado con alguno de ellos que vamos a invitar a este programa esta misma noche. Ya se está yendo uno de ellos, ofendidísimo. Pero el sábado vamos a saber si Cristina se presenta, que se va a presentar, obviamente, o no tan obviamente. ¿Por qué la noticia del sábado es importante? Porque desde el sábado, Cristina, si se presenta para senadora o para diputada, automáticamente se habilita a no ir presa en la Argentina. Esto es, se acaba con toda la interpretación de si Cristina va a ir presa o no va a ir presa. Desde el sábado, Cristina no va a ir más presa. ¿Va a ir Daniel Scioli con Cristina después de todo lo que le pasó a Daniel Scioli? No lo sabemos. ¿Va a ir más a de diputado o de senador? Tampoco lo sabemos. ¿Quién más nos queda? ¿Insistirá Randazzo con su candidatura? Porque hoy salió a decir, no me voy a bajar. Nadie había sospechado que se fuera a bajar. Más, todos los diarios decían, este es el final de Cristina porque Randazzo gana, triunfa, le gana a todo el mundo. Primero, ¿quién va a representar a la coalición gobernante? En principio, les digo que Bullrich no va. Hubo una confusión con los Bullrich y eso que no son apellidos tan comunes como los García. Pero bueno, todo esto se lo vamos a desarrollar acá con la compañía de mi amigo Edgar Maynard. Y vamos a empezar con Cristina Edgar. Pará, dijiste algo de más a diputado o senador. Sí. Creo que uno de tus invitados hoy te va a dar el anticipio de que va de senador. ¿Ese que se quería ir recién? Sí. Ajá. Lo agarraron en la puerta, ¿no? Sí, sí, parece que ya tenés un título para... Encadénenlo. Que si lo hubieran encadenado hace mucho, estaríamos todos mucho mejor. Digo todo esto porque es una persona con cierto sentido del humor. Uno de los pocos en la Argentina con eso. Otra cosa. Sí. Recién hablaba con Rosario porque vos sabés que mañana va a estar cinco minutos más que en Rosario. Más que cinco minutos. Cinco minutos porque de ahí le han montado un Tecnópolis en Santa Fe para que se saquen las fotos con los candidatos. Así que está cinco minutos. Con Fein pone cara de odio porque él dijo que no se la banca a Fein. Y a Santa Fe, ¿no? A sacarse la foto y demás. Hable y alguien me dice, mira, acá poner un diputado, acá en Santa Fe sale 30 palos, pesos, ¿no? 30 palos, pesos. Entonces, hoy la preocupación es, 50 días hasta las pasos, 60 hasta las otras, hay que juntar en 110 días, 30 palos en blanco y verificables. Porque si no, Carrió, te manda al horno. Bueno, ella también va a tener que mostrar algo, ¿no? Bueno, pero ese es un tema hoy. Hay que mostrarla. Porque en estos casos los gobiernos nunca muestran lo que gastan. Sí. Los que tienen que mostrar son los que están en la oposición. Hay que mostrar el cheque ahora. Muy bien, bueno, pero vamos a las partes importantes. ¿Qué busca Cristina el sábado? ¿Fueros? ¿Cristina está en el centro de la escena? No puede ser que cambiemos. El gobierno haya suspendido el final de su lista hasta que Cristina muestre la suya. Cristina ha logrado estar en el centro de la escena hecha media pelota, que dicen que el techo es alto y el piso es alto, pero el techo también y que no sube y todo lo demás. El gobierno le regala el centro con la historia de que así va a polarizar. Pero como dicen en los barrios, en plata, ¿qué busca Cristina? ¿Busca fueros? Sí, también. Obvio. ¿Para ella y para sus hijos? Para todos, los K. ¿Y busca diputados? Y busca diputados. ¿Para qué? Porque ella quiere tener el bloque, la jefatura del bloque, y en lo posible varias comisiones. Y para el Consejo de la Magistratura. La gran pelea por sus causas. Hay que definir, no te olvides que hay que definir unos cuantos jueces ahí, ¿no? Que se pueden ser removidos o designados según el jury. Claro, hay que controlar el jury. Y que requiere, hay que evitar no perder el tema de la mayoría calificada. Pero sentaron ya un precedente con el tema de Freyler, muy interesante. Te hago una pregunta. Sí. Desde hace 48 horas, en el mentidero, los periodistas están buscando, ¿cuál es la consultora de prensa que han buscado los jueces disidentes? Se han estructurado y dicen que han contratado una consultora de prensa importante. No, y vos no lo sabés. ¿Vos qué se dice? Hay dos, no, no, no. ¿Cómo dos? Yo creo que no contrataron ninguna. Yo creo que no contrataron ninguna. Creo que cada uno tiene una agenda propia de periodistas a los cuales puede hablar y abastecer. Pero el señor Lorenzetti contrató externamente a alguien que fue secretario de prensa de Carlos Menem. Punto. Que se dedicó después a la compra-venta de jugadores. Como el señor Arribas de Macri. No estamos hablando de Lorenzetti, sino de los... Yo estoy hablando... Ah, bueno. Pero perdón. De Lorenzetti y de todo el grupo político-judicial que ahora lo acompaña. El que está preparándose para la batalla, la guerra contra Mauricio Macri. Y Mauricio Macri preparando su ofensiva contra ellos. García, te pido que después me llaman los martes y me dicen, ¿qué le pasa a García con la corte? Nada. Bueno, te cuento. Nada. Te cuento. No me pasa nada con nadie, lamentablemente. El martes ya me dijeron, ¿qué le pasa a García con la corte? Volvamos a las cuestiones. Bueno, me interesó un dato muy interesante, patético y humillante por parte de Cristina con relación a los que van a ser sus diputados. Porque ella quiere poner diputados que sean absolutamente fieles, casi alcahuetes. Pero además dicen que les van a hacer firmar la renuncia anticipada por si no se comportan como les gusta a Cristina. Esto no ocurrió ni en la Unión Soviética. ¿De dónde sale esta historia que aparte es inexplicable para una abogada exitosa como ella porque es inaplicable? Totalmente inaplicable, en especial porque ella pone la mitad de la lista. La otra mitad, no bueno, pero para la mitad de ella. ¿Con qué clase de gente y de convicciones trabaja Cristina de Kirchner para exigirle esto a sus propios diputados? Roberto. No sé, te pregunto. Roberto, me hablás como si no hubiéramos estado 12 años. ¿En dónde? En el país de Cristina. Ah, bueno, pero eso es otra historia. Pero a sus propios amigos, a sus propios correligionarios, compañeros, les hace firmar un documento. No hay correligionarios porque no está en el PJ. No sé, pero... Perdón, en la UCR y no hay compañeros porque no está en el PJ. Pero el frente de Cristina es un frente tan amplio que podría ingresar algún radical. Sí, lo echaron a Adelía. No es tan amplio. No creo que lo haya echado, lo suspendieron. Ah, bueno. Bueno, ¿por qué no va Bullrich? Porque a Durán Barba no le gusta. Si lo hubieras preguntado a Durán Barba la semana pasada, a él no le gusta, en especial. Él dijo que no le gustaba, pero en realidad, ya que vos no traes la información, te la voy a dar yo. Hicieron una encuesta, varias. Sí, bueno, por eso. No moja. No es así, Edgar. Sí, no lo conocen. Tiene un alto desconocimiento. Perdóname, tienen un problema de confusión sexual con Esteban Bullrich. No, con Patricia. Porque lo confunden a Esteban Bullrich con Patricia Bullrich. Y en consecuencia, de pronto, suma por un lado y baja por el otro. Entonces, ante una circunstancia tan particular como esa, desistieron de llevarlo de candidato. Y vos lo crees. Porque no mide. ¿Por qué no mide? Pero no mide por esa neutralización de sexos que hay. Tanto que, además, Patricia, hoy que está tan importante, porque parece que como se va Martínez del Ministerio de Defensa, por un tiempo el Ministerio de Defensa... Va a depender de seguridad. Exactamente. Pero te digo una cosa. Lo cual pone muy contentos a los militares. Me imagino, ¿no? No, dice que un policía sea el jefe. Y, además, la vuelta histórica de que una jefa montonera termine de comandante en jefe del Ejército. Escuchame. Durán Barba dice que la educación ya no es tema. Tampoco la corrupción. Y el único tema de Esteban Bullrich era la educación. La educación no es tema a un costado. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Si no mide Esteban Bullrich, ¿por qué Gladys González es candidata? Porque es la nada. Ah. Ok. Pero, además, convengamos en algo. Ellos intentaron buscar a alguien que algo medía, o que por lo menos representa un apellido importante. Obviamente, buscó a la señora Vidal, convocó al señor Ricardo Alfonsín y trató de convencerlo de que fuera el candidato de Cambiemos, de Macri. Antes querían a Bullrich y después eligieron a Alfonsín. Digamos que no son figuras semejantes, ni que tienen la cabeza parecida. Pero, independientemente, le ofrecieron a Alfonsín que sea su candidato a senador. Ricardo Alfonsín se negó por la sencilla razón de que discrepa, según explicó o le explicaron después, con un par de medidas que tomó este gobierno con relación al pago del dólar futuro, a las negociaciones con China. Y, en su defecto, para que entendiera que no lo querían solo comprar con eso, le ofrecieron a la Embajada de Francia. Todo hecho... Habla un francés perfecto. Todo hechura de la señora Vidal, ordenada por el señor Macri. ¿Vos lo ves a Valenzuela, al intendente, del 3 de febrero? No, hace mucho que no lo veo, pero mide bastante bien para el mundo... Para ese cargo que están sacando al hombre de sexo indefinido. No, bueno. No, por ahí terminan con Bullring, porque evidentemente no tienen a quién llamar. Bueno, hacemos un poquito de peronismo o de algo vinculado a todo ese sector. Randazzo hoy dijo que no se baja, sin que nadie se lo hubiera preguntado antes. ¿No tantas que reunió a los 12 intendentes que le quedaron? Sí. Salvo Catopodis, el resto, con todo respeto, no mueven el amperímetro. Bueno, pero lo tiene a Pérsico. Finalmente el revolucionario de Pérsico ha encontrado en Randazzo la expresión para hacer la revolución en la Argentina. ¿Le podrías preguntar a Felipe Solá si avanza la negociación con el chino navarro? Con masa. Sí. No sé, yo siempre creí que Solá tenía mejor relación con Pérsico. Pero vamos a preguntarle eso. Ahora, es extraño, ¿no? Finalmente Randazzo queda como una especie de candidato oficialista para, oficialista digo, macrista, para dividirlo a Masa y para dividirla a Cristina. Cristina, disculpame, ¿no? Hoy hablé con un amigo que estuvo ahí dando vueltas. Estuvo con Masa, estuvo con Catopodis, estuvo con varios y de pronto estaba ahí y salió huyendo. Dice, no pasa nada. Quedamos pegados con Cristina y no vamos a poder sacarnos. Creo que ese es el gran problema que tiene. Olvídate esta elección. De acá adelante Randazzo. Porque encima, ¿vos creés que Randazzo le gana a Ishi? ¿Estás tan seguro? No, no. Además estoy sorprendido porque sé que Dualde trató de convencerlo a Ishi de que no se presente, de que no compita en interna con Randazzo. Estamos hablando... Habrá que explicarle quién es Ishi. Antes te digo la respuesta de Ishi. Le dijo, no, voy a competir. Tengo 200 listas, tengo la plata, Dualde. Y además, además, tengo gente que me acompaña, no solo las listas. Y este es un problema también para Randazzo. Porque la verdad que si Randazzo llegara a perder con Ishi, cuestión altamente improbable, sin duda, sería, como dicen los diarios, el fin de Randazzo. No va a ser tan fácil. Yo conozco algunos intendentes GBA que dicen que van a hacer una picardía. Bueno, lo cierto es que como cualquiera puede ir a votar a las PASO, hasta los enemigos del gobierno y de Randazzo, por ejemplo, los kirneristas, los cristinistas, podrían ir a votar a favor de Ishi, aunque signifique eso taparse la nariz. Está divertido. Bueno, antes de finalizar, ¿qué pasa con Massa? ¿Va de diputado o va de senador? Te lo va a decir ahora Felipe. Yo creo que va de senador. Con esto el víscer de número 12. Sí, tiene que jugar todo. Y ya que hablamos de todas estas cuestiones cruzadas de intereses, es medio rara la candidatura de la lista de Massa en la capital federal, ¿no? Es un problema. Bueno, Felipe era el candidato. No hay nada. Ahora le vamos a preguntar también. No hay nada. Porque ya lo nombramos siete veces a Felipe. No, no. Vamos a cobrarla y nombrarlo tanto. Lo que termina siendo mal, por más que después digan una fake news, son los afiches que alguna vez Massa colaboró con Lustó y no, finalmente no hubo nada. Bueno, hubo una reunión en Washington entre Massa y Lustó y no hubo nada. donde aparentemente no se pusieron de acuerdo. Pero, o es mucho más fuerte la relación entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta, porque cuando eran más jóvenes, iban en el tren de la alegría de Palito Ortega, que paraba en todas las estaciones y venían las multitudes femeninas a saludarlo. ¿Qué tiempo se ha quedado? A Palito Ortega, que cantaba, y ellos se entretenían atendiendo a la gente. Era más divertido que ahora. Señores, les agradezco, les agradezco a Edgar Meinher. Espero que hayan tenido un momento de entretenimiento. Ahora empieza un programa mucho más serio, con Felipe Solá, luego con el señor Guillermo Nielsen, que entre otras cuestiones nos va a explicar esto de un bono de la Argentina a 100 años. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron a mil años? Si dentro de mil años se supone también bastar la Argentina. Y por último, un periodista. Un periodista veterano, si ustedes quieren. En la época en que los periodistas era imprescindible que tuvieran información y que supieran escribir. Me refiero a Osvaldo Charcatsky. En un minuto nomás empezamos con Felipe Solá y sin Edgar Meinher, que se va por este lugar. Gracias. Acá lo tenemos maniatado, esposado, y de algún otro modo lo conseguimos agarrar para preguntarle, Felipe, hay mucha denuncia, mucho ruido, se dijo de todo con el tema de que Cristina iba a ir presa, pero a partir del sábado Cristina ya no puede ir más presa, porque se pronuncia como candidata. Pero no es así. ¿No? No. Si un juez quiere realmente indagar a una persona, y esa persona es legisladora, los fueros no son de la persona, los fueros son de la Cámara. En este caso, si fuera la señora de Kirchner a la Cámara de Senadores, serían los fueros de la Cámara de Senadores. O sea, si vos tenés o no fueros... Pero vos cuando ya sos candidato, ya automáticamente tenés fueros. Sí, tenés fueros. Pero en cuanto puede votar la Cámara, te lo puede sacar la Cámara. Ah, sí, bueno. Pero se lo sacaron al bloque. Bueno, pero quiero decirte algo más. Además, con sólo dirigir una nota al presidente de la Cámara respectiva, sea diputado o senadores, un juez puede, por ejemplo, allanarte. Tiene que informarle al presidente. Sólo al presidente. Que el legislador tal va a ser allanado. El momento, digamos, ipso facto, ¿no? Obviamente el presidente tiene obligación, además, en ese caso, de no hacerlo esperar ni media hora. Le puede decir no, pero el juez... Pero el tema es darlo por informado. Y lo puede llamar indagatoria. Lo puede llamar indagatoria pidiéndole al presidente, informándole al presidente. Los fueros no contemplan no ir a indagatoria. No, bueno, una cosa es indagatoria, otra cosa es ir presa. Claro, pero de la indagatoria puede surgir otra carta donde le pide al presidente que le dice que la indagatoria ha salido así. Que la procesa y... Exactamente, va retrasando un poco las cosas, nada más. Nada más. Porque digamos que hay algunas personas que no han tenido ese conflicto. Hay algunos jueces que frente al pedir que se desafore un personaje y al no conseguir el desafuero de la Cámara, han parado. Y ahí, esa es una excusa del juez. Que el juez aprovecha para parar. No hace falta pedir el desafuero. Hay que informar al presidente del cuerpo lo que se va a hacer. Y el juez no detiene su marcha. Bueno, habrás visto que estamos hablando de Cristina y en alguna medida de Macri. Y es como una especie de doble Nelson que le han hecho a ustedes, digamos, al masismo en general, donde es como que ellos atraen, tanto Macri como Cristina, el interés general, la pasión política, y ustedes quedan como marginados. Esto funciona, ¿cómo es tu reflexión? No, la reflexión mía es que no hay tal. Y además las encuestas lo dicen. Las encuestas que preguntan algo más que candidatos. Bueno, hay muchas encuestas, ¿no? Sí, pero hay encuestas que están, digamos, reafirmadas, asentadas en estudios cualitativos también. En Focus Group. Sí, sí. Muy bien. La gente en la Argentina, la mayor parte de la gente, está en una situación de demasiados obstáculos para la vida cotidiana y sufrimiento. Sufrimiento de distintas clases de sufrimiento. Algunos sufren hambre, allá abajo, otros malnutrición, que es lo más común en este momento en la pobreza. Y por encima de eso se sufren tarifazos enormes, con ítems que las compañías como Adenor no pueden explicar, no pueden explicar, han perdido juicios y siguen cobrando algunos ítems muy caros, muy altos, que hemos visto, que dan la impresión de que tienen impunidad. Te lo digo, es para, a lo mejor para otro programa, pero... Y para el Angurgen. Y para el Angurgen, por supuesto. Tan duro con los blandos y tan blandos con los duros, ¿no? Con los importantes. Bueno, son... Hay un tango al respecto, ¿no? Sí, hay un tango para todo. Sí, cierto. Pero lo que quería decirte es que nosotros creemos que hay un espacio que se relaciona con las cosas cotidianas y con la mirada al hombre cualunco, al hombre común. El hombre cualunco era el partido aquel que fundó un abuelo de Macri, ¿no? Sí, sí, claro. El hombre cualunco es una palabra fea, el hombre común. En español sería el hombre común. Que no hay una mirada al hombre común. Que hay una mirada de los CEOs de Macri, hay una mirada hacia los inversores del mundo, especialmente en New York. Toman un bono a 100 años, al 7,9%, que es una barbaridad de tasa, para que... Pensando en quién los va a festejar. ¿Lo van a festejar los argentinos? ¿Lo van a festejar los laburantes, los que no tienen laburo? ¿Lo van a festejar los periodistas? No, no lo van a festejar, no lo vamos a festejar. Es una tasa altísima, ¿no? Y dicen, como ha dicho Duján, estamos en el nivel de México, coma, Brasil, coma... Bueno, pero ahora le va a dar... Bélgica, coma, Irlanda. Irlanda y Bélgica tienen bonos, deuda de 100 años, en euros al 2,3%. Irlanda y Bélgica, la misma tasa. México el 4 y pico. Uruguay a 35 años, creo que le ha tomado 50 años, ya han pasado varios años, al 5%. Nosotros crecemos al 3% promedio anual en el PBI. A veces decrecemos, a veces... Pero digamos que el promedio histórico... No en los últimos tiempos. No, el promedio histórico da 3. No me acuerdo qué lapso tomaron. Si vos creces al 3%, tu recaudación también crece al 3%. La guita que tenés para pagar intereses y amortizaciones, crece al 3%. Ahora, la deuda que tomaste crece al 7,9%, ponerle el 8%. Son 5 puntos de diferencia. En 100 años, esos 5 puntos de diferencia hacen que, si vos creciste al 3%, la deuda que tenés que pagar es 13 veces más alta. En lugar de 2.750 millones, 50 y pico de mil millones. Pero los bancos te han dado ahora... Entendés la diferencia, ¿no? No crecemos a las tasas que tomamos. Por lo tanto, lo que estamos es endeudando al futuro. Endeudando al futuro. A menos que tengan un plan que diga, no, vamos a crecer al 7 y al 8, o al 9, para compensar. Ya ni China crece a esa. Absolutamente. Ese es lo que se deduce. La deuda esta es marketing. Marketing para impresionar un país que puede colocar bonos a 100 años. Pero a los bancos parece que lo impresionan porque en alguna medida la Argentina ahora la van a elevar de categoría. Va a ser país emergente. Es más grave. La iban a elevar igual de país de fronterizo. Hay que decirle al público que esta elevación, esas calificaciones sobre la Argentina las hace Morgan Stanley. Sí, claro. ¿Es cierto? Es decir, no, las hace Dios. Que es el que te va a tomar el bono a 100 años. No, pero las hace para todo el mundo, además, ¿no? Desde New York. Sí, le iban a poner mañana país emergente. Ahora los países emergentes tienen tasa alta también, ¿eh? Sí, claro. Bueno, se supone que eso iba a bajar la tasa, pero resulta que sacamos, sacaron estos tipos el bono antes, cuando estamos en la calificación de país fronterizo, que es una calificación que aparentemente vino en el 2009. Es una cosa muy arbitraria, ¿no? Bueno, vos me hiciste otra pregunta y yo te la termino diciendo, mira, en este momento en política vos te podés dedicar a la pelea con el otro, a la pelea por el pasado, a decir que sos el futuro porque no tenés presente, que es lo que le pasa al gobierno. Lo primero le pasa a Cristina. Al gobierno le pasa que no puede hablar del presente. Tiene que hablar del pasado. Huya del pasado una vez más. Huya del pasado. En lugar de unir a los argentinos, divide diciendo huya del pasado. O te podés dedicar a las personas cualuncues, al hombre común y a los dramas que tiene la Argentina para sobrevivir. O sea que vas a ser una especie de referente del partido del abuelo de Macri. Nosotros queremos que una sea amplio, mire el futuro, pero también tenga compromiso con el presente. Cada uno tenga orgullo de su genética ideológica, digamos, no hay problema. Y queremos también que se especialice en, digamos, ofrecer soluciones a los problemas de todos los días. Porque si no, son endogámicos los partidos. Es decir, discuten hacia adentro. Nosotros pretendemos que ahora que se definen las candidaturas... Pero perdón. Sí, en el frente renovador. Así funciona en el Congreso. Bueno, en el frente renovador ahora... Están las primas, las hermanas, las esposas, las amantes, las otras queridas. Es todo endogámico en la Argentina. Bueno, en la justicia, ¿no? ¿Te acuerdas que el juez que dice yo nombré a tu hijo y vos te nombrás el mío? Sí, también el gremio de luz y fuerza, así que es. Quiero decir, pero... Bueno, que no se examinen a ver quién nombra parientes. Tengo 10 años de diputado y me presto. Lo que quiero decirte es que en este momento... Sí, se habla de candidatura. Nosotros no vamos a hablar de candidatura. No tendremos más con la candidatura. Vamos a seguir. Viaje y vamos a... ¿Más habla de senador? Como anticipó Edgar. No me digas que no sabés ahora. Cuatro días, Felipe. No, es ese tipo de cosas que no se sabe. Es el tipo de cosas más personal de todas maneras. Yo creo que sí. Creo que sí. Pero esas son cosas que en política no se saben. Es como si el ministro de Agricultura sabe o no sabe si van a devaluar cuando había devaluaciones. No sabía. Nadie sabe, teóricamente, hasta medio segundo antes. Perdón, empezá de vuelta porque en la Argentina... Acá se anunció la apertura del CEPO como para que los muchachos compran dólares y dólares de futuro, dólares de futuro, y se ganaran 75 mil millones de pesos. ¿Te acordás? Sí, claro. Enero del 2016 Macri pagó sin chistar. En lugar de darles un bono, paga Dios, por la jugarreta, y el juez que la juzga Cristina por eso, no se animó nunca a dar la lista. El juez no la dio, pero la lista está. ¿Y por qué no la da a conocer? Está conocida, ¿eh? Si querés la tengo en casa, te la doy esta noche. ¿Por qué ningún diario no la conoce? Bueno, no me preguntes porque yo no manejo diarios a esta altura de mi vida, pero la lista es bien conocida. Más, inclusive hay nombres insólitos. Pero bueno, fue una de las razones por las cuales Ricardo Alfonsín se negó a participar como candidato de Cambiemos para el Senado. Personalidad de dignidad personal de Ricardo Alfonsín. Nosotros queremos que se traten cuestiones concretas. Queremos que funcione el Congreso. Queremos que salga la ley de víctimas. La ley de víctimas fue al Congreso. La votamos en diputados, todos, o casi todos. Fue al Senado, la modificaron un poco, volvió. Ahí está. Bueno, queremos que se vote. Hemos llamado a una sesión especial el jueves. Ahora han llamado a una sesión especial el miércoles. Entonces parece un juego de sesiones especiales. El oficialismo vamos a ir, creo. Es lo que corresponde. Para tratar de votar, pero vamos a pedir también que se voten las leyes para bajar precios de los alimentos. Que se voten. No hay ninguna acción del gobierno para tratar de frenar el precio de los alimentos que subió muchísimo más que el resto, digamos, que la inflación promedio. Y el gobierno no hizo nunca nada. Dejó que los lugares más concentrados fueron los que ponían el share. Es decir, que ponen el precio y le dicen a los demás cuál es la ganancia que pueden tener. A todos los más chicos que ellos. Ahora, el gobierno lo que dice es que es carísimo implementar una política de ese tipo porque aumentaría, obviamente, el déficit fiscal. No, nosotros tenemos calculado 14.000 millones de déficit fiscal si le quitamos el IVA a 11 productos. El gobierno le votamos el año pasado 23.000 millones para dos rubros. Uno es, uno ha sido suspendido, que es que cuando pagabas con tarjeta de crédito te devolvían el IVA, ¿no es cierto? Eso fue suspendido. Para eso había muchos millones. Parte de los 23.000. Y 17.000 millones dentro de esos 23.000 eran para devolverle a los jubilados que pagaran con tarjeta, con la tarjeta que tienen, pero que no usan, devolverles el IVA hasta 300 pesos por mes de alimentos, ¿no? Bueno, los jubilados no encuentran negocio con Postnet y desconfían, y además los jubilados no recorren 53 negocios, van a uno o dos, normalmente. Por lo tanto, el gobierno ha gastado menos de 2.000 millones de pesos en eso, de los 23.000. Ahora, ¿por qué no bajar el IVA entonces? ¿Sabés por qué? Porque en un año electoral la idea del otro siempre es mala porque es del otro. Pero si Kirchner no tuvo la idea de la asignación universal, porque la idea fue de otro, y la utilizó y se sirvió de ella. Y Perón hizo lo mismo con el socialismo. Nosotros le dimos, no voy a retroceder hasta Perón, porque no me acuerdo, porque era muy chico. Pero la verdad es que nosotros nos pasamos toda la campaña del 2009 hablando de la asignación universal, y en noviembre del 2009, en las elecciones fueron el 28 de junio, y ahora ganamos, y en noviembre del 2009 la presidenta Cristina sacó el decreto, decreto que debió salir mucho antes. Esa asignación, que son más de 4 millones de chicos argentinos, es de las pocas políticas sociales indiscutibles. ¿Sabés por qué? Porque no tiene contraprestación, más que ir a la escuela. Entonces, si no tenés una contraprestación laboral, un chico no la puede tener, no hay excusa para que un puntero, antes sobre todo, no sé ahora, no te la diera. No hay excusa. El chico está en el colegio, la madre... Además, no hay excusa. En cambio, si tenés que ir a trabajar, como el Plan Argentina trabaja, así los planes, los llamados planes, si tenés que ir a trabajar, el tipo puede poner a los que no son amigos, cuatro horas con un... ¿Te acuerdas esos... ¿Cómo se llaman los chalecos? ¿Chalecos le llamamos? Sí, sí. Un chaleco es un poco degradante. Acortar maleza con una... en un camino del conurbano, con una asada, con una guadaña, volvés mujeres, madres de familia, cuatro horas. Eso se vio. ¿Por qué? Porque esas eran las que no eran amigas del puntero. Los amigos del puntero, que laburaban en política, no iban. Están chalecos... Con chalecos en otro lado. Claro, pero si a las mujeres, si alguna mujer faltaba, a lo mejor la podían ir rajar, porque había una razón por la cual yo te puedo castigar. Si me das una razón, me está dando poder. ¿Entendés cómo es? Está claro. Entonces, la mejor contraprestación fue esa. Bueno, acá va una contraprestación por tu visita. Ah, bueno. Espero que te ayude y te acuerde. ¿Cuántos ejemplos? Sí, pero no tenés de ese color. No, son más claritos. Exactamente. ¿Y vos qué trajiste para...? Me han protegido. Vos dijiste que a mí me gustaba el humor. Entonces, no hemos hablado de la inseguridad, pero sí hemos hablado de la política. Entonces, te lo traje a Fontana Rosa. Ah, a Fontana Rosa. Y la inseguridad. La inseguridad y la política. ¿Con Harry el Aceitoso? Bugui. Bugui era. Sí, te iba a traer un libro más serio, pero Fontana Rosa es seriamente el mejor humorista que hemos dado en muchos años. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. En un minuto no más vamos a tenerlo a Guillermo Nilsen, que seguramente vamos a tener que incurrir con él en el tema de los bonos, pero no solo lo de los bonos. Antes de introducirnos en algo que ya en alguna medida avanzó sola, que es esta suerte de título, de bono, que los argentinos vamos a pagar en los próximos 100 años, supongo que después habrá alguno para 500 años, porque debe ser como la inflación esto. Después hay que hacer billetes más grandes. Antes de que Nilsen, que supongo así con los ojos cerrados, debe estar en contra, quiero preguntarte, la oposición dice que ha habido un ajuste brutal. Los profesionales de la economía dicen que no ha habido ningún tipo de ajuste y que por el contrario este gobierno gasta más. ¿Me podés explicar a la gente y a mí cuál es la verdad de esto? Y la verdad se acerca más a que no hubo un ajuste. Sí hubo, y la gente lo nota, hubo un intento de adecuación de las tarifas públicas porque era absolutamente insostenible regalar el gas, regalar la electricidad, regalar los peajes. Se regaló todos los servicios públicos haciendo un gran agujero fiscal y eso no es sostenible, no era sostenible para ningún gobierno. Lo sostuvo el gobierno de Cristina Fernández hasta último momento. Bueno, pero esa eliminación significaba una especie de ajuste, de recorte. Sí, hay un recorte, pero es un recorte parcial, es muy parcial. Acá los servicios públicos siguen atrasados y en este caso con transporte es más que evidente, ¿no es cierto? Ahora me lo pones en números. La Argentina gastaba 150. ¿Ahora gasta más o gasta menos que 150? No, ahora, digamos, la Argentina gastaba 10. Debería haber gastado 100. Hoy está gastando 45. La gente paga 45, lo que se debe pagar 100. Pero eso es en el tema eléctrico. Yo te digo en términos general. No, no, no. No, en términos general. Yo te hablo también en términos, te hago un promedio en general de varias tarifas. Obviamente lo eléctrico y lo de gas es lo fundamental. O sea que vivimos con la sensación de que padecemos un ajuste y en realidad no hubo ningún tipo de ajuste. No, hubo un ajuste muy parcial y muy liviano. Pero ¿qué pasa? Acordate que fue manejado muy mal. Porque se anunciaron tremendos saques que después no se pudieron concretar. Bueno, pero la realidad es que la gente hoy la plata no le alcanza en términos generales. A la gente no le alcanza la plata por el tema inflacionario. Cuando hablan de un ajuste están tomando una inflación inercial que obviamente con la devaluación que hubo que hacer inicialmente que podría haberse planteado de una forma diferente dio un salto mayor y eso es lo que erosionó. Entre el aumento de tarifas el aumento de los precios ligados a la devaluación ambas cosas reducen el poder adquisitivo. Eso no hay ninguna duda. Pero de cualquier modo, digamos, los trabajadores fueron compensados. Sí, pero nunca al mismo nivel anterior. Salvo algún caso, puede haber, pero al final no. Viste que se ha hecho vos, Populi, un fenómeno que nadie sabe si es cierto o no es cierto, pero sí me gustaría conocer tu opinión. En términos generales se dice que los inversores quieren ver, están con el wait and see, quieren ver cómo va a ser el fenómeno político de la Argentina y en la eventualidad, aunque aparentemente esto no fuera a ocurrir, de que ganara Cristina. Es como que la Argentina se cae, que le aumentan la tasa de interés 4% más, que viene un acontecimiento absolutamente desagradable, que por ahí lo es, pero independientemente de esto, en términos matemáticos, si Cristina llegara a ganar en la provincia de Buenos Aires y coloca dos diputados más o menos, pero lo cierto, si gana, ¿produce un efecto de esas características en el sistema económico? No, yo creo que frente a Wall Street hoy están jugando otras cosas. Lo de Cristina podrá perder por puntos o ganar por puntos. El gobierno podrá ganar por puntos, todo parece indicar que va en ese sentido, o perder por puntos, pero nadie está viendo como algo así... Catastrófico. Tómalo o déjalo un eventual triunfo de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, yo no lo veo así. ¿Aceptando como que Cristina es la izquierda? Cristina, no hay ninguna duda. Es la izquierda. Es la izquierda. No, no es el peronismo. Puede haber intendentes peronistas que se están arrimando por H o por B, por cuestiones locales. Eso, seguramente hay cosas. Pero Cristina, no es el peronismo y no fue el peronismo. Tampoco va con la izquierda. No, va con la izquierda. Bueno, tenés la izquierda tradicional, etcétera. Estamos de acuerdo. Pero yo creo que acá hay una cosa que no podemos dejar de mirar. Y uniendo la pregunta anterior como para que se entienda un poco mejor esto, estamos en estancamiento con inflación causada por la presión tributaria. Acá hay un problema fiscal que es absolutamente abrumador como nunca hubo en la Argentina. Fíjate, las empresas no han tenido ajuste contable por inflación, lo cual es una guarangada. A casi dos años de la administración Macri. Ya llevamos dos años y no se han dado los pasos para que haya ajuste por inflación, de manera tal que las empresas paguen genuinamente por las ganancias que tienen, no por la inflación de los precios. Está eso. Tenés una presión tributaria que la debes estar sufriendo vos como la estamos sufriendo todos. Todos los ciudadanos. Nadie puede evadirse a eso. Y esto nos está llevando, al ser tan exagerada la cuestión impositiva, al estar viviendo en un verdadero infierno impositivo, ya que hablamos de paraísos tributarios, bueno, hay infiernos fiscales, Argentina es un infierno fiscal, y esto está llevando a un estancamiento con inflación. ¿Cuál es el problema? El problema es que este no es el diagnóstico del gobierno. Este no fue el diagnóstico antes de asumir hace ya un año y medio. No era el diagnóstico. Esto no se ve. Y ahí cuando haces política económica, que es una forma específica de la economía, la política económica, vos necesitás, como el médico que examina a un paciente, lo primero que tenés que tener es un diagnóstico. El diagnóstico te va a dar el modelo, o sea, el remedio que tenés que usar específico para lo que vos estás diagnosticando. Si el médico se equivoca en el diagnóstico, estamos fritos. Seguiremos perdiendo el tiempo. En ese caso lo que vos decís es que falló, pero los números es medianamente público, que todos los conocían. Uno sabe que tiene las siete plagas de Egipto, sea por la cuestión impositiva, sea por la cuestión inflacionaria, sea por la cuestión del gasto. Es un poquito más o un poco menos, pero son las siete plagas de Egipto. Entonces, ¿cómo se equivocó? Yo participé, junto con algunos colegas, de un almuerzo, unos días antes de que asumiera Alfonso Prat-Gay. Y obviamente se habló de cuál iban a ser las políticas. Y no había forma de que Alfonso Prat-Gay entendiese el impacto inflacionario de la devaluación. Él insistía con que los precios internos ya estaban relacionados con el dólar de contado con liquidez. Por lo tanto, igualar el dólar comercial con el dólar de contado con liquidez no debía tener impacto inflacionario. Eso fue un almuerzo, un largo almuerzo. Pero nos estamos yendo, no estamos hablando nada del bono de 100 años. No, a eso justamente dirigí el programa y decí, ¿qué pienso yo? No, yo ya, sí. No, ya te escuché, ya te escuché. Yo imagino lo que vos decís. Mirá, hay varios ángulos en esto. Hay varios ángulos. Ninguno me gusta. Pero antes de entrar a dar precisiones sobre esto, una primera cuestión que yo quiero aclarar, personal, es que yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Que económicamente le vaya bien. Por una razón muy sencilla y a la vez egoísta, de un egoísmo compartido. La Argentina no está para un nuevo fracaso económico. La Argentina no está en condiciones ni sociales ni políticas para enfrentar un nuevo fracaso económico. Yo quiero que le vaya bien. Bueno, porque si no, no vamos a poder pagar el bono de 100 años. Seamos optimistas, ¿no? Ya hiciste la salvaguardia. Decime, ¿qué opinás del bono? Bueno, horrible. No me gusta para nada. No me gusta, no me gusta ni el cómo. Hay varios ángulos para el cómo. Los principales operadores del mercado se enteraron prácticamente hoy, al mismo tiempo, que estaba esta licitación y el resultado de la licitación. Entonces, en esto, viste, hay que recordar aquel adagio de la mujer romana, ¿no es cierto? No solo debe ser honesta, sino... ¿Generás algún tipo de suspicacia? No, no, yo no quiero generar suspicacia, pero es un error... Bueno, no, se genera sola. Es un error la forma en que se manejó. Nadie, nadie tiene 2.750 millones en dos horas para ponerlos a 100 años. No existe eso. Ahora, ¿ya se adquirió ese bono? En principio, sí. Por lo que tengo entendido, sí. O sea, que hubo un señor que estaba con 2.700... Un Odebrecht cualquiera, le digo por citar a alguien famoso. Y en dos horas le puso la firma y acá están. Entonces, viste, ojo, acá no solo hay que ser honesto, sino que hay que parecer honesto. Y yo no quiero hacer ninguna suspicacia contra el Ministro de Finanzas de ninguna manera, ni contra nadie, pero esto objetivamente es algo que conectó al mercado. ¿Compró un club de bancos? Veremos. Veremos. Ah, tampoco sabés. Veremos, no está claro. Segunda cuestión. Es cuando vos haces el presupuesto, vos sabés que muchos años yo me encargué de la parte financiera del presupuesto, hay un diálogo entre el Poder Ejecutivo y las figuras más representativas del Congreso, de la Comisión de Presupuestos, en fin. Hay un ida y vuelta. Y hay un supuesto implícito en todo esto. Lo que se llama el bono benchmark, o sea, el referente de cualquier emisión de deuda soberana, es el bono de 10 años. Normalmente, el Congreso te da el ok a los límites de deuda y vos podés endeudarte entre 30 días y 10 años. Esto no está escrito así. Es implícito, pero está. En nuestro caso, cuando hicimos el canje del 2005, teníamos bonos a 40 años, 33, en fin. Buscamos plazos mucho más largos y, entre otras cosas, por este motivo, fuimos al Congreso. No es que nos cortamos y, bueno, tenemos que hacer esto. No. Fuimos al Congreso a que el Congreso apruebe ese endeudamiento, porque suponía el endeudamiento de varias generaciones para resolver un tema tan grande como aquel. Yo no puedo creer que el Congreso no tenga ni voz ni voto en un endeudamiento a 100 años. Está bien. Es por 2.700 millones, nada más, todo lo que quieras. Pero a mí me parece que esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto no es lo que normalmente está en el diálogo. No debería ser solo el Poder Ejecutivo. No debería. No debería. Debería haber un apoyo explícito porque estás endeudando a generaciones. La otra cuestión, y es la más compleja y un poco la abordó Felipe, así que me ahorra parte de la argumentación. La tasa de interés. ¿A qué vas a aplicar esto que te dé una tasa de interés en dólares superior al 8% por 100 años? Porque ese es el cálculo que tenés que hacer. Vos no podés usar esta plata para pagar sueldos o jubilaciones, o la reparación histórica de los jubilados. Se supone. No, tenés que ser racional. Un país como Argentina, para evitar... Pero, perdón, ¿eso está implícito en el lanzamiento del bono o no? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Pero, ¿me entendés a dónde voy? Absolutamente. ¿Qué es lo...? Y el norte tiene que ser evitar un nuevo fracaso económico. Si vas a evitar un nuevo fracaso económico, tenés que ser extremadamente racional. Y esto es parte de ser racional. Vas a aplicar los fondos a actividades que van a redundar en un beneficio para la economía argentina superior al 8% en dólares durante 100 años. Que me expliquen eso. Te quiero hacer dos o tres preguntas un poquito veloces. Una. Vos en alguna medida fuiste conocido en determinado momento por denunciar un caso de corrupción. Creo que el primer caso notorio de corrupción de la administración Menem con el tema Emir Yoma y el frigorífico. El SWIFT. El SWIFT. Sí. Desde entonces acá se han... Han aparecido más cuestiones con relación a todo este tema de la corrupción. Son muchísimos más grandes, más vastas. Es exponencial. Exponencial e institucional. Lo de Oderbrecht. Exacto. Es gravísimo. Es gravísimo y cada vez que sale, cuanta mayor información sale, más elementos hay. Pero no es solamente Oderbrecht. Y acá voy a repetirme un poco de una explicación que he dado. Cuando Argentina demora en resolver el default con el Club de París, las grandes obras de Argentina y las grandes compras de equipo de Argentina quedan en exclusividad de Brasil a través del BNDES. ¿Por qué? Es el único financista. Es el único financista que no estando en el Club de París seguía financiando a la Argentina a través de una cláusula Aladi. Aladi. Mirá vos lo que son las cosas. Pero, viste, no conseguías el Ex-Inbank norteamericano, el KFW Leimann. No podían financiar. Entonces estuviste en manos de los grupos brasileños. Es mucho más que otro. Que acompañaban una política de expansión de Brasil en esa materia. Absolutamente. Ahora, esto es mucho más, y yendo a lo argentino, y yendo a los casos de corrupción, el primero que saltó con muchísima fuerza y no pasó nada, fue Aerolíneas. Las compras de los aviones Embraer. Donde se aceptó y se reconoció un pago de 50 millones de dólares. Mucho más que los 35 que dicen que pagó Odebrecht. Sí, ahora que ya estamos en 100. Claro. Pero te quiero decir, hay varios casos. La verdad que es para seguirlo, pero por lo menos te quiero dos cuestiones menores. Estamos hablando de 100 millones, de 35 millones. La demanda del Fondo Burford es de 4.800 millones de dólares. Sí. ¿Qué es el Fondo Burford? Porque no es conocido. Mirá, es como tantos otros fondos pequeños que son esencialmente un estudio jurídico que compra a creencias a precio vil. O trata de comprar pagando... ¿No hay convivencia con las empresas locales? Que han participado, porque todo esto es una derivación para recordarle a la gente esto es una demanda, por 4.800 millones de dólares, que es fácilmente exigible, al Estado argentino... Por no haber cumplido con el estatuto de YPF. Exacto. El famoso tema de la compra, la venta, la nacionalización, la desnacionalización, etc. Todo ese ciclo del mundo de Néstor Kirchner cuando estaban haciendo Patriarch. Claro, y en este caso además hay una declaración de Kicillof, entonces Ministro de Economía en el Congreso, que le viene como anillo a dedo a Burford, porque él reconoce que no estaba cumpliendo con el estatuto de YPF en cuanto a comprar una parte sin... Dar el mismo tratamiento. Dar el mismo tratamiento al todo. Entonces eso tiene diagnóstico reservado, ¿no? No, no tan reservado. Bueno, hay que esperar unos meses, a eso me refiero. Te voy a dar el angelito de la suerte y antes de que me des el libro, hago algo que no... No, que no te pregunte, el nivel de deuda ya de la Argentina comienza a ser inquietante. Sí. Sí, porque por dos cosas. Primero por el nivel en sí mismo y otro porque el pasado reciente nos condena. Argentina no tiene la misma tolerancia en la visión de Wall Street a la deuda externa que México, Brasil o Colombia. Argentina no tiene la misma tolerancia, entonces tenemos que nosotros ser conscientes de eso y buscar achicar la deuda. Pero la estamos agrandando. Claro, porque no baja el gasto público. Si gana Cristina no se van antes, ¿no? Los que compraron Levax. Mirá, yo creo que sí, que mucha gente tomaría decisiones muy drásticas. Bueno, no queremos amargar... Seamos optimistas, seamos optimistas. No lo pareciste. Te agradezco, Guillermo. Dame el libro. Te doy el libro, pero te explico porque... Sí. Es un libro sobre un aspecto de Perón muy poco conocido. El Perón espía en Chile. Ah, mirá qué interesante. Muy poco conocido y muy entretenido, muy bien escrito. Yo tenía entendido que hoy se iba a hablar de un libro sobre Perón en el programa, etcétera. Bueno, traje otro que va a ayudar a presentar a nuestro compañero periodista Oswaldo Cherkasky, que ha escrito un libro sobre las vueltas de Perón. Esto parece que... Bueno, nunca nos podemos salir de Perón. Por lo menos la gente que tiene la edad nuestra, ¿no? Por no ser los chicos. Y los chicos sí, con mucha facilidad. Bueno, esperemos. Te agradezco, Guillermo. Les agradezco también a ustedes que lo hayan seguido y que hayan tomado nota de lo que dijo. Este libro sobre historia antigua, que ha escrito acá el señor Cherkasky, nos habilita, y después hablamos un poco de este texto, hacer paralelismos, semejanzas, ¿no? Porque acá es la época en que se decía si Perón venía o no venía, si estaba el avión negro o no el avión negro, si podía ser candidato, si no podía ser candidato, si se arreglaba o no se arreglaba con los militares de turno. Y en alguna medida uno ha tenido acá con Cristina, por ejemplo, si se presenta o no se presenta, si va presa o no va presa. Hay como una repetición histórica circular en este asunto, con personajes infinitamente menores, pero de cualquier modo parecido. Quería ver qué tipo de visión tenés vos al respecto. Si no tenés ninguna, hablamos de otra cuestión, ¿no? No, por favor. Yo coincido con lo que acaba de decir aquí Nielsen, en el sentido de que Cristina Kirchner no es peronista. No estoy de acuerdo con Nielsen en cuanto a que él dice que es de izquierda, yo no creo que sea izquierdista. Bueno, yo le pregunté algo de eso al respecto. Sí, entiendo que no tiene nada que ver con lo que uno supone que es la izquierda. Digamos que también, ya que estamos hablando de historia antigua, también estamos hablando de historia antigua sobre la izquierda. Desde luego. Eso es de allá. Pero la izquierda ha muerto muchas veces y nadie dice que está enterrada para siempre. Pero el caso de Cristina Kirchner es notable en el sentido de la usurpación. Creo que la presunta relación con el peronismo, en el caso de los Kirchner, es una usurpación. Yo entiendo que ellos nunca fueron peronistas. Creo que tampoco fueron militantes que arriesgaran la vida y podían tener simpatías o cercanía con los montoneros porque en un sentido, vos hablabas de repeticiones, si hay una repetición en términos empalidecidos y transformados, es que los Kirchner de algún modo repitieron a los montoneros en el sentido de usurpar el peronismo, de hacer un peronismo sin perón. Kirchner, Néstor Kirchner, tal vez vos recuerdes que al principio de haber asumido la presidencia, dijo que él era el último peronista. Y en los actos que se hacían en esa época, o que presidió, donde ellos desde luego participaban, no se cantaba la marcha peronista, no se hablaba del perón y apenas se mencionaba a Evita. Luego, la fuerza de los hechos, de cómo se fueron desarrollando las cosas, hicieron que tuvieran que recurrir a toda, digamos, lo que se llama el folclore peronista. Pero en esos círculos de repetición que vos decís, creo que hay otros que son igualmente significativos, que no tienen que ver con los Kirchner en este caso. Por ejemplo, la repetición de un arco de fuerzas, que se inicia en el 45, 46. Yo creo que estamos viviendo todavía... Nuestra historia reciente, para mí, arranca en esa época, cuando el entonces coronel Perón surge en la escena política argentina. Y creo que no se ha cerrado ese periodo, y es un periodo crucial de nuestra historia. Esto es que todavía la Unión Democrática es... Cambiemos, para vos. No, no digo eso, no, 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 de ninguna manera. No digo para encontrar semejanza. No, no, lo que digo es que el arco de fuerzas que formó la Unión Democrática contra Perón y en esa primera elección en la que Perón resultó triunfante, se repite en el 55 con el derrocamiento de Perón. Son las mismas fuerzas, desde el conservadurismo y el radicalismo hasta el Partido Comunista, incluyendo al Partido Socialista. Ese arco de fuerzas es el que respalda, es el apoyo civil de la llamada Revolución Libertadora. Y ese mismo arco se repite en 1976, es la parte civil del golpe militar más atroz de la historia argentina, el golpe del 76. Sí, pero me parece que en el 76, al margen de que uno pueda encontrar ese tipo de semejanzas, lo cierto es que por las características de lo que era la administración de Isabelita, me parece que había un conglomerado de lo que se llamaría la mayoría silenciosa que acompañó parte de esa situación. No era un fenómeno... Quizá luego el fenómeno de masas se multiplicó de otro modo, en el cual también las formaciones especiales tuvieron importancia. Pero la caída de Isabelita, no sólo la quisieron, digamos, la derecha, también la querían los montoneros y el ERP. Sin duda. Más, creían que servía a sus intereses. Más, creían que era muy bueno morirse, aparte de matar. En consecuencia, digamos, ese periodo, yo diría, saltearlo, porque es casi surrealista esa situación, ¿no? Es un modo de ver, Roberto, es un modo de ver, sin duda. Son temas que no están del todo estudiados, me parece, y del todo esclarecidos. Entiendo que el derrocamiento de Isabel Perón, que por otra parte era la presidenta constitucional, digamos. Exacto, sí. Un golpe de Estado. Claro, hay que tener en cuenta que eso que vos decís, la mayoría silenciosa, en realidad, pudo sentir algún alivio porque la situación se había vuelto insoportable precisamente por la acción de las organizaciones armadas que pensaban, en efecto, que la asunción del poder por parte de los militares les convenía. Claro. Eso no hay duda. Cuanto peor, mejor. Pero también había un fenómeno de inflación espantoso en ese momento. ¿De inflación de qué, perdón? De inflación. Ah, de la economía. Claro, los niveles de inflación en la economía, las dificultades económicas que tuvo la Argentina en ese momento. Que Perón tampoco pudo resolver, es cierto. Pero, digamos, no estuvieron tan... No alcanzaron, digamos, la ebullición que tuvieron en el ciclo final de Isabelita. No había... Perón no había tenido el rodigazo, más allá de si era una medida correcta o no correcta. No, seguramente no lo fue, pero más bien parece haber sido... Bueno, pero tuvo sus goles morales, Perón. Sí, claro. No es cuestión acá de hacer historia, pero... No, desde luego. Pero volvamos un poco a lo actual, a lo que vos estabas hablando. No, te quería decir que en aquel momento el gobierno de Isabel Martínez había adelantado las elecciones. Las elecciones estaban previstas, las elecciones presidenciales, porque se acababa su periodo. Estaban previstas creo que para marzo. Y el gobierno de ella las adelantó para, no sé si septiembre, octubre o noviembre de ese mismo año. Es decir, que el golpe se produce a pocos meses de nuevas elecciones democráticas. Y se produce, eso lo dice muy bien Rosendo Fraga en un libro que se llama, en un libro muy bueno por otra parte, del escarnio al poder, los militares, ¿no? Sí. Él habla de eso y señala que Isabel Perón no se podía presentar con aspiraciones de ser reelecta porque se lo impedía la constitución, pero que de todas maneras iría a ganar el peronismo. Claro, sí, sin duda. Y por eso el golpe se acelera. Fue un golpe contra el peronismo. Pero bueno, de ese capítulo de la historia vamos al libro, porque si no, al libro y a lo que pasa ahora. Porque lo curioso es que vos decís que los Kirchner hicieron entrismo dentro del peronismo. Sí. Se beneficiaron haciendo entrismo, digamos, teoría de alguna otra persona. Se apropiaron, sí. Se apropiaron. Pero ahora lo curioso es que Cristina va a ir a elecciones sin el peronismo. Por afuera, claro. Y que se lleva como una cuota de gente que cree que es peronista, en todo caso. Eso es un fenómeno, digamos, casi religioso. Tal vez, tal vez. Lo que yo presumo, tal vez me equivoque, es que Cristina Kirchner busca la destrucción del peronismo. Porque la relación de ella con el peronismo es puramente, ¿cómo diría? ¿Qué hicieron los Kirchner durante los 12 años de gobierno? Bueno, Néstor no llegó a cumplir esos 12 años. Pero, ¿qué hicieron que tuviera alguna relación con lo que se supone que hubiera sido una política peronista? Durante esos 12 años. Porque cuando se habla, no sé, del salario universal, de no sé qué, de la asistencia, esa especie de asistencialismo, no es lo que caracterizó, sobre todo, al primer gobierno de Perón. También las condiciones eran otras. También las condiciones eran otras. Lo que pasa es que las condiciones eran otras porque las cosas fueron empeorando. Sucedió lo que decía Perón, no sé si vos recordarás, Perón decía, no es que nosotros hayamos sido buenos, decía Perón. Lo que sucede es que todos los que vinieron después fueron peores. Bueno, parece que hubiera un destino trágico de la Argentina en ese aspecto. Exactamente. Es decir, la posibilidad de que vuelva Cristina después de todo lo que ha ocurrido, con una característica diferente, en el sentido de que a Perón se le asignó, digamos, dolo, corrupción, venalidad, de infinidad de características, también a Isabel, que hasta la juzgaron porque había comprado, en lugar de 200 gramos de jamón, 250. Pero esto otro, en el caso, digamos, de la venalidad de la administración kirchnerista, es un fenómeno absolutamente extraordinario. Mucho peor. Absolutamente. Y, sin embargo, es como que se reitera la figura aquella de los que cantaban en el 55, voy a repetir, creo que la cuestión era, puto y ladrón, igual lo queremos a Perón. Claro. Acá la situación es parecida. Uno lee los diarios, más allá de que sean diarios, digamos, interesados en estar en contra de Cristina. Lo cierto es que hay una evidencia múltiple de una especie de nefasta conducción en la cual se han beneficiado, que no sé si será un producto gusto entero, pero que ha sido bastante. Sí. Yo me permito, si vos me permito disentir un poco, ¿no? Bueno, yo no creo que eso de ladrón y todo eso, en el caso de Perón, es posible que haya habido, bueno... Bueno, por eso me refiero. Perón no era ningún santo. Pero el caso de los Kirchner es el caso de un matrimonio que llega a la Casa Rosada y se dedica, entiende que los fondos del Estado son parte de su bien de familia. Bueno, ya lo ocurría en la provincia. Y eso creo que no era el estilo de Perón. No, obviamente es que lo que yo quise decir fue eso, si por ahí no me entendiste bien o no me expresé correctamente. Vos sabés que se me acaba el tiempo, te tengo que despedir, vos trajiste un regalo. Pero hay una pregunta que me generó el libro. Vos trabajaste en Clarín y trabajaste en la opinión. Curiosamente se transpira en el libro una especie de tirria con Jacobo Timerman. Al revés de lo que plantea mucha gente, sobre todo en la profesión de periodista. Inclusive, diría que hay como cierto maltrato, creo que no lo llegas a nombrar. Sí, sí, está nombrado. Es como Jacobo, está nombrado. No, 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 está nombrado a propósito de una anécdota, de una entrevista con el general Sesio. Creí que decía Jacobo nada más ahí. Pero bueno, ¿cuál es la razón por la cual de pronto parece que le tuvieras más inquina a Jacobo Timerman que a Clarín? Cuando, digamos, en el curso de eso, no por el ejercicio profesional solo, sino qué es lo que te pareció que no era bueno en relación con el periodismo. Yo la verdad que no tengo ninguna tirria con Jacobo Timerman, ni con Clarín. Al contrario, me parece que, en fin, no tengo inquina, francamente. Lo que sucede es que Jacobo Timerman, por un lado, yo siempre le estoy agradecido que me haya encomendado ocuparme de Perón. Fue una tarea extraordinaria y fue uno de los mejores momentos de mi trabajo en el periodismo. Lo que sucede es que la opinión tuvo y tiene una suerte de halo que tiene cierto grado de falsedad. Porque la opinión surgió en 1971, 1972, como parte del Gran Acuerdo Nacional. O sea que era un diario que apoyaba a Lanuse. Yo nunca fui lanucista y nunca fui simpatizante del GAN. Y mi tirria puede tener que ver con eso, pero no con Timerman. El diario, pero el diario sirvió esos intereses y después se transformó en golpista. Y favoreció el golpe del 76. Absolutamente. Pero tiene un aura de haber sido un momento extraordinario de la historia del periodismo en la Argentina que me parece excesivo. Te agradezco y creo que en gran parte comparto. Yo estuve muchos años ahí también y además lo viví. Así que que sé bien de lo que se trataba también. Igual que vos, aunque estuvimos en periodos distintos. Casi coincidimos, creo. Sí. Te doy el angelito. Muchísimas gracias. Les recuerdo que acá está el libro de Cherkasky para ustedes y él además ha traído una... Sí, te he traído una nueva compilación, una nueva selección de las Aguas Fuertes de Roberto Al. Ah, mirá vos. Es una edición que me parece muy linda y que está hecha en base a seguir los caracteres, los tipos de porteño que están en las Aguas Fuertes, pero que aquí fueron extraídos, seleccionados en una edición que me parece muy linda. Que como ustedes saben, Art ha sido un gran escritor, posiblemente uno de los mayores de la literatura argentina, pero era un periodista. Que nos salvó, nos salvó de la pacatería. Exacto. Y periodista de lo que yo llamé al principio de los de antes, que sabían escribir. Pero bueno, ese era un requisito que antes se exigía como el corte en la conscripción. No hay más conscripción, no hay más periodismo. Feliz, buenas noches. Gracias Osvaldo. Gracias a vos por invitarme. Y le aguanta la mirada El hombre mira al hombre Y le aguanta la mirada Tan perdidos en un subterráneo Y como aguanta la mirada ¡Gracias! 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 Gracias.